Anuel ha respondido de vuelta a Arcángel. Gente, me acabo de levantar, aquí estoy plantado con toda la cara de sopa, porque sí, porque es que ya que hemos traído toda la tiraera desde el momento 1 hasta ahora, pues oye, no puedo quedar una respuesta sin subir al canal. Por lo tanto, vamos a reaccionar a esta nueva respuesta que ha tirado Anuel, llamada Arcángel es chota. Ahora, va directamente a piñón, o sea, con este título se nota que se ha resentido porque Arcángel, la verdad, que va número 1 ahora mismo en la tiraera y pues Anuel ha dicho, hey, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo y no voy a dejar que nadie me pise, así que vamos a reaccionar a esto. Os recuerdo, como siempre, para mí personalmente ahora mismo en esta tiraera va ganando Arcángel, ¿ok? Me gustan ambos, escucho a ambos, pero hay que ser objetivo y cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlo, ¿vale? Pero vamos a escuchar esto porque tiene pinta de ser bastante top. Tiene pinta de ser bastante top y tiene pinta de que Anuel se ha puesto las pilas, ¿no? Así que vamos allá, sin mucho más que añadir, Arcángel es chota. Vamos a escucharlo. Vale, de primera salen tres tumbas, José Cosculluela Suárez, José, vamos, Cosculluela, Austin, Agustín Santos, ahí está, Arcángel y David Sánchez Vadillo, que no sé quién es y lo vamos a buscar, David Sánchez Vadillo, Tempo, ahí está, es Tempo, perdonadme porque me acabo de levantar, como ya he dicho, ¿vale? Tenemos las tumbas de Cosculluela, de Arcángel y de Tempo, aquí, by the way, por la puta cara, ¿vale? A ver qué pasa, ¿por qué esto va a hacer? No se prenden, van pa' el retiro, Santaco y el duende, uno le tiraba, pero el otro de él, depende al que le da a la mujer y cosco el carro fuego, le prenda abusadores, fruto, porque disco ya ninguno vende, ya nos maté una vara, quieren que los desentierres, son mis putas, los cus pa' pegarnos, le tiramos, si buscaba un cuartel en Google, más sale la casa tuya, Efraín, tu reten como de cien patrullas, acá deja el vicio de coca, te dije que está más rara las botas y te pusiste las de guardia, canto de chota, broncándome de calle, y andas con el char molester de boca, más calle que ustedes, Karol, yo fui el que le hice a mi chota, todo oculto, andando con la doña y los nenes, las pastillas y el perico dentro del bulto, te pusimos cucaracha, secuestrado en el castillo, le dimos martillo y tú estabas caeo llorando el susto, tu me que te defiende y siempre la maltrata, di que fumando por tobello, ya hablo cabrón y esa jaraca, a tu baby mama el brother le sacó la caca, di que el duño del género, cabrón, tú eres mi chata. Vale, a ver, escuchadme una cosa, escuchadme una cosa. Este minuto, ¿vale? Este minuto de este tema, Arcángeles Chota, ¿vale? El tema llamado así, este minuto ha sido mejor que toda la respuesta que hizo Anuel anteriormente, sin duda. Se va a liar mucho, como Tempo y Coscuyuela respondan, se va... La que se va a liar. Oye, y yo contento, ¿eh? Yo contento. Y no porque gane nada con esto, porque literalmente tienen copyright. Estas tiraeras, que es una cosa insólita que no se ha visto, estas tiraeras tienen copyright. Por lo tanto, la gente que reaccionamos a ella, a no ser que tenga algún contacto o alguna cosa así, la gente que de normal reaccionamos, no ganamos absolutamente nada. O sea, yo es por disfrutar, porque las tiraeras me gustan, porque me parece una manera... Oye, pues muy, muy... No sé, para que los fans disfrutemos también, ¿no? Más allá de que ellos tengan esa rivalidad, los fans disfrutamos escuchando estas cosas, tío. Profesiones venerias que le pegaste a Lali, los supuestos millonarios pies sin carro como tal. Ya que tú mencionas las falsas, ellos no te respetan. El duende de Santa Cole está sojando la moceta. Mejó con mis diablos en las malas y en las buenas. Pasé por casa de Alki y me sonaron las sirenas. Que se muera sin na' en ese chotando humed a perna. Cabrón, te la del ponchimbal de la ama y de la nena. Cuando ni que estoy enfermo es cuando no hay perco. Entre diablos peleábamos con cojonillos y el tuerto. Infelices se robaron el dinero de Kendo. Coscuta, dos feteos en el Calibas, te meten en todos los conciertos. Pasé de periquito. Por matar la depresión que tu perro es la dos bichos a la ama y dos tincitos. Antes de los cultos, esto es el tecullo de pandereta. Ya no es lo mismo, le de nostalgia con las palestras. La cara derretida. Vale, eh... Me mola mucho cómo está llevando la tiraera porque, o sea, no es... O sea, es típica tiraera con una base de trap dark, ¿no? Pero a su vez, no sé, me parece súper curioso. Aún así, sigo teniendo algo de dificultad para entender a Anuel. Habrá gente que lo entienda perfectamente, ¿vale? Yo no lo entiendo. Es lo que hay. Desde que guerreamos, la primera vez estaba apagado. En plan, como que la primera vez te respondí si... Porque yo qué sé, ¿sabes? Sin más. Como que no me esforcé. Lele, no estás ahí con la amparadera. Lele, la cara derretida, está viradelao. Desde que guerreamos, la primera vez estaba apagado, no te he escuchao. El principio de una mazona en la casa tuya. Un millón pa' que a mí me prostituya. Y tu madre y tu cuñeo son unos pillos. Tienes a tu mujer en perica fumándote los cigarrillos. Brr, pasión de gavilán. Vamos a hablar de los trisones que hizo con Gálgola y Nicky Young. Frajo y tu hermano menor te busca ahí. Me escribías preso, no le dan ni un peso, pero si hay dinero, pa' puti cartera germe. Salió a prisión y nos lo fueron a buscar después siete años en la federal. Chorra puerco, eso es lo de usted. Dale, gracias a Dios, que es música, porque si no te mueves. Hablando de mi mujer, ya la tuya se la han metido. Te el corillo, habla del alien, cara de dos tinsito. Le echaba a tiro, desmordiste por la foto con dominio. Habla de Carmen, que se parece al mono del planeta de los simios. Dice que estoy enfermo pa' esconderte. Nicky se encabronó porque a Nancy le pegaste el pez. Uf, le está dando aquí, eh. Le está dando. Ya veis, ya veis que yo soy imparcial completamente. Que si escucho dos tiraeras y una me parece mejor, lo voy a decir. Lo voy a decir porque no tengo problema en decirlo. Y en este caso, debo decir que Anuel está dando duro, eh. O sea, cuidado, cuidado. Todavía no ha acabado. Cuando acabe, vemos a ver qué pasa. Lo ha tirado de la del tanque que le tiró Arcángel en la primera, ¿no? Algo así. Os recuerdo, como siempre, esto es una reacción. Es la primera vez que escucho el tema. De mil barras que va a tener el tema, voy a entender 500. Es normal, ¿vale? Es normal. Esto no es un análisis. Si queréis ver un análisis, tendréis un montón de canales para ver análisis de esto. Yo vengo aquí a reaccionar, que por algo es por lo que se me conoce. Por reaccionar y por ser real en las reacciones, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Madre mía, madre mía, madre mía Cuidado con Anuel aquí, eh Cuidado con Anuel aquí Amigos No sé si me seguís Por Instagram o qué Pero si no me seguís Literalmente buscáis crocs Y os debe salir alguien que se llama crocs.rar Pues ese soy yo Si os enteráis de cualquier respuesta O cualquier novedad Sobre este asunto Hacedmelo saber por Instagram Porque muchas veces no me entero Como estoy a mil cosas cada día No me entero Si me meten preso ya yo sé que fuiste tú Traga leche cuando hablas se te entiende Glug, glug, glug Soy Orlando, pueden conmigo Aunque tenga flu Yo me aparezco de una cabroña No sé servir el juice Mi amor, voy a matarte pa' que Carmen vuelva Activar la huelga que hace desde el Teodora Tienes cadenas tú Pero dime dónde están las de todo tu clan Rollo como que Como que no comparte Como que es un Un rata, ¿no? ¿Qué habéis dicho de John Mico? ¿Qué habéis dicho de John Mico? Con John Mico nada, ¿eh? Con John Mico ni media, ¿eh? Son como los jeans de John Mico Tus skinny son como los jeans de John Mico Por ti pusieron en Spoh afini El video de Ochan fue pa' mandárselos te incito Cruzad las líneas Hablando de mi familia Voy pa' encima Recuerda que yo me sé toda tu vida A veces estás tan borracho Que durmiéndote me encima Borracho Hombre, אצólico Anónimo Entra en razón Man, yo no cuando se habla de tus borracheras Pero escondida está testeando la Roji con bellaquera Si el broder fuera chota conmigo nunca anduviera Presionaste y reforzaste la seguridad afuera Dicaron las patrullas y duplicaron las sirenas Esta es navidad de pardón de la noche buena Deciclando el ritmo te lleva adorado Y hasta él te arrodillado y el que te escribe Cuídalo va secuestrado en la primera Lo que hice fue desahogarme Pero en este estoy endemoneado Tienen que exorcizarme Tú sabes cuántos cabrones quieren matarme Cuando he bajado pa' la isla Esta tiraera está muy bien Esta tiraera está muy bien gente Esta tiraera Cuidado que escala posiciones Anuel aquí Hasta el dealer después de mamar del culo Hasta disfrazado tu mano Te gusta el blanco puro Yo no hablo con los cromas Yo no hablo con los duros Con la bala arriba Peina el doble y palo sin seguro Y despedida pa' nadie Ya que sal las roces Es que quiera guerra Yo lo mato Yo no he visto roces Ahora voy a cabrón Ya salte del closet Te apuesta la boca a mierda Y tienes leche en el bigote De... Alguien, ¿no? Te tira hasta polaco El tiempo mencionan del bicho Cabrón, si quieres me lo saco Mira tus vídeos y tus retratos Está flaco Viejo y cabezón Parece un tecato Llambe bicho Brrrr Hostias, eh Que giras con cojones De que carao Cabrón, tú no haces gira De un carao Cabrón, tú cantas en discotecas Y en festivales Bobolón Tú nunca has hecho los millones Que yo he hecho haciendo gira Bobolón Infeliz Me cago en tu madre Hostias Cabrón, tú no te cansas De inventarte mierda En todas las tirajeras Una blajera de mierda Cabrón Inventándote cualquier estupidez Que te viene a la mente Empericao Cabrón Que país mío De que cabrón Yo no tengo pa' el chota A quién le va a dar tiro Tú en la 181 Cabrón Si tú lo que tienes Son un chorre policía En tu casa Cabrón Hostias Como lo está poniendo, eh Ha remontado, Anuel Creo que ha remontado, eh Creo que ha remontado Para mi gusto Ha remontado aquí, eh Los tíos son chota Cabrón Ustedes son de los que Se buscan un problemón Y para no guerrilar Chotean debajo del agua Cabrón Retiraste a los G Cuando te tiró Y te dijo que estaba De camino pa' tu casa De una Empezaste a chotear Otra vez Papi No le hable los problemas De bandido A las mujeres Pues trate a hablar La Priscila Pa' que lo llamara Cabrón Pues si pasa algo Pa' que chotee Porque la calle Es pa' hombres Lambebicho No estoy involucrando Mujeres Que tú no tienes Joder Lambebicho Te voy a romper La cara Cuando te vea Bobodón Tú vas a ver Lo que va a pasar Pa' que chotees Tú y to' tu familia Cabrón Uh La vida es bella Amenazas, eh Hasta quedemos contigo Y te agarremos Por el cuello Si tú dices Que yo voy a hacer Una querella Pa' que tú tienes Tanto policía Enfrente de tu casa Te sos federales Cantúes chota Cabrón Tú hablas con un bandido Y a la hora Salen spow Hasta con fotos Cabrón Cantúes chota Tú y toda tu gente Son chota Cabrón Y tú el que te apoya Es chota Cabrón A mí me respeta A mí me respeta Todo el mundo Y los enemigos Tienen que mamarme El bicho Tengo más soldados Que tú Tengo Esto Hostia Es una amenaza directa De Arcángel O sea De Arcángel De Anuel Perdón Es una amenaza directa Aquí, eh Hostias La que acaba De hacer A Anuel O sea Chapó, eh Chapó Cuando todo el mundo Pensaba que estaba muerto Después de la tremenda Mierda Que hizo Ha sacado esto Ha sacado esto Y ha escalado Y ha escalado Para arriba Y ya está Easy Que loco Trapeo más que tú Trapeo más que tú Y canto más que tú Y escribo más que tú Cabrón No has escrito Ninguna de tus tiraderas Ignoré un carajo De pacho Que entre bandidos Nos entendíamos Y peleábamos Y arreglábamos Y volvíamos Y peleábamos Y arreglábamos Otra vez Entre bandidos Pero tú nunca Te vas relacionar Con un carajo De eso, cabrón Porque entre bandido Y hermano Nosotros nos decimos La verdad en la cara Nos gusta o no nos gusta Cabrón Tú lo que andas Con un chorro de mamones Que le dicen sí A todo lo que tú haces Y por eso es que Me estás tirando Y te vas a morir, cabrón Se te va a acabar la carrera Lambe, bicho Todos los que me tiran Después de seis meses Se les muere la carrera Se desaparecen Y no vuelven a pegar Una cabrón La canción más nunca Como Coco Tú mencionas Pues tremenda Tremenda ha sido La remontada Tremenda Tremenda ha sido La remontada Wow Gente Decidme que os ha parecido En los comentarios Yo Para mi gusto Escuchando esto Anuel ha remontado Bastante La verdad Te diría que ahora mismo Después de esto Anuel Se posiciona Number one En esta tiraera Y poquito más que añadir Nos vemos en los comentarios Recordad Que si hay novedades Avisadme por Instagram Arroba Crocs Punto Rar ¿Vale? R-A-R Así que Por allí nos vemos Gente Un placer Traer otro día más Otra tiraera más Y nos vemos muy prontico ¿Vale? Un besito Más Más